Capítulo 4, veamos que es lo que hay detrás de la puerta. Capítulo 4, veamos la puerta. Capítulo 4, veamos que es lo que hay detrás de la puerta. Capítulo 4, veamos que es lo que hay detrás de la puerta. Capítulo 4, veamos que es lo que hay detrás de la puerta. Capítulo 4, veamos que es lo que hay detrás de la puerta. Capítulo 4, veamos. Capítulo 4, veamos. Capítulo 4, veamos. Capítulo 4, veamos que lo que hayan. Capítulo 4, veamos que lo que hayan hecho. Capítulo 5, veamos. Capítulo 5, veamos. Se llevó a la nena como si fuera un mueble el hijo de puta. Antes de irme. No se resuelve. Es una foto de familia reciente. La esquina ha sido perdido. Solo puedo ver que Tomas y Ramona Waitz en la foto. Un viejo caja. Nada de interés. No se resuelve. Esto debe ser Tomas Waitz. Diario de Tomas. La última anotación del diario es de hoy. Dice. Otra noche sin dormir. Me mantengo despierto escuchando los movimientos de esa cosa con la que me casé, paseándose por su habitación cerrada con llave. Maldita sea la orden esotérica de Dagón. Malditos sean los juramentos y malditos sean los padres de la ciudad por no ahorcar a Obedmarsh cuando tuvieron la oportunidad. No tendrían que haberlo quemado, a él y a todo su asqueroso clan. Ojalá pudiera irme, abandonar esta farsa que es mi matrimonio, dejar que se pudra la tienda, y empezar una nueva vida lejos, muy lejos. Pero estoy atrapado aquí. Cada vez que miro a Ramona lo sé. Cuando la observo mientras duerme, en su belleza e inocencia, es como si mi corazón se rompiera. Ella no tiene ni idea de en que se va a convertir. Ayer fue su décimo cumpleaños. El cambio no puede estar demasiado lejano. Su nacimiento me dio mucha alegría, tanta que aún uso el mes, día, y año como los cuatro números de la combinación de mi caja fuerte en ese orden, en sentido de las agujas del reloj. Eso es por lo que pienso que estoy intentando guardar esa fecha para siempre, y negarme a ese error inevitable. A veces pienso en matarla, un acto de misericordia antes de que empiece a manifestar el horror. Que Dios me perdone. Pero es mi hija y yo nunca podría hacerle daño. Ella no tiene ninguna culpa en todo esto. Cuando llegue la hora, In Smoke será el único lugar para ella, y hasta entonces, yo debo quedarme aquí para vigilarla. Es mi penitencia, mi expiación, por darle vida con... Con la madre elegida. Después de que ella... Se les una, si la pena no me mata, mi vida me pertenecerá una vez más. No sé de dónde sacaré fuerzas para continuar sin ella. Pero no se halla el��세요. ¡Ah! ¡Ah! No sé de si salen, una vez más contenta. ¿Por qué también se van a ir? ¡Ь ! Jack, Jack. Oh, gracias a Dios que encontré tú. El Waite ha sido arrestado por la muerte de su hija. Sé. Es mi culpa, Rebeca. ¿Qué estás hablando, Jack? ¿Qué es tu culpa? Hay algo en el ato. Un tipo de animal. Y me dejé. Es todo mi culpa. El policía de Waite se levanta. No puede tomar el fall por esto. No ha hecho nada mal. Tenemos que hacer algo. Guilty o no, la Oración nos va a ver a él. No hay nada que hacer. Debería haber tomado un golpe ahí, Jack. Tu cabeza está llorando. Sí. Creo que estaba fuera de ahí por un poco. Veo que tienes algunas bandas. Use las en tu cabeza. Te ayudará a ti heal. No te pierdas demasiado sangre. No necesitas una sutura. Gracias, Rebeca. Bueno, vamos a cularnos, a ver cómo es esto. Se pone de costado, ni que se estuviera por poner la armadura de Pegaso XT. Gracias, Rebeca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en la caja fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las palabras, Book of Dagon. It's getting late. I'd better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. Evening, Joe. Did you hear? Waite killed his own daughter? His own flesh and blood? Damn shame. Maybe. Maybe not. What do you mean, maybe, Charlie? I've seen Elliot dragging him off. Caked in blood he was. Aye. But Birch reckoned she were ripped open, Joe. I don't reckon Tom would have the strength in that side of killing. I ain't got much time for talking, Charlie. I got instructions from the orbit to make certain the outside it doesn't leave tonight. Would that be the strange fellow you brought into Innsmouth a couple hours back? Yeah. Jeje. I'm reckoning on him asking for lodging here this evening. Hijos de puta, estos me quieren eliminar. Buenas noches señor, no escuche ninguna charla, siga caminando gracias xd. Do you have board for the night? We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. You alright there, sir? You're starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. I'm fine, thanks. It's just the sea air around these parts makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Charlotte, can you come with me? I need to be telling you something. Perfectly. Excuse me, sir. The Innsmouth law doesn't like to be kept hanging about. I'll be right back with you shortly. It's the key to the back office. It's unlocked. I wonder what secrets this... Nothing of interest here. There are severed body parts strewn all over the office. If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over the old wait's house tonight. They reckon the old fool killed his own daughter. Caked head to toe in her blood, they says. And had to be dragged away, screaming and crying. I reckon there'll be a lynching for what he done. I'll be right back. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!